hola muy buenas a todos chicos y chicas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a world of warships antes de nada espero que hayas tenido una muy buena entrada de año bienvenidos al 2023 y arrancamos esta temporada nueva en cup channel con una partida con el atlántico que está resultando ser uno de mis barcos favoritos en tier 8 acorazados en tier 8 porque por un lado es un barco secundaria si sabéis que me encantan a mí los barcos a secundarias el tirpitz el bismarck y fnc de todos los barcos alemanes a secundarias pero es que el atlántico también va secundarias y es un brawler es un barco que me gusta mucho estilo de juego y generalmente se ha convertido en uno de mis favoritos realmente en el tier 8 en tier 8 me gusta mucho el clima ya lo sabéis pero sinceramente el antico me está encantando para éste para estas batallas en este nivel y justamente pues esta es una batalla que la hice antes de fin de año ya digamos los días anteriores a fin de año y quería arrancar esta temporada 2023 con él porque realmente es un barco que me encanta y más en ese tipo de mapas en que podemos jugar mucho con el ocultamiento ya ya sabéis que los barcos a secundarias más de una vez lo que interesa es hacer un poco como hacemos con el slifen no es decir tenemos un camuflaje bastante bueno en que las secundarias prácticamente empiezan al rango de detección o se acerca y a lo mejor en diferencia de un kilómetro o por ahí vale pero es bastante cerca al ocultamiento entonces lo que nos interesa con este tipo de barcos obviamente es que no nos vean hasta que se activen las secundarias que es cuando de grande tenemos como se decía en inglés se llama de upper hand sería la ventaja no digamos tenemos las de ganar porque tenemos las condiciones en la batalla favorables a nuestro estilo de juego entonces qué hacemos en este mapa en este año pero que hacemos es básicamente irnos por esta zona que estamos yendo ahora entre las bases de de c y d porque así podemos cubrir más o menos consecundarias tanto una base como la otra y tenemos esta montaña enorme que nos impide que nos golpense aunque tipo de barcos ahí tenemos por ejemplo en west virginia que concluido con él es un tocachi por ahí y vemos que el cachalot y el clima están yendo hacia la zona de de cualquier decir que puede poner un subvenido por ahí o puede ver alguno del destructor me acaban de pintar así que es más que probable que sea el submarino que está en de que está capturando ahí lo tenemos ahora es el cosa pues mira ahí estaba ahí estaba el dede así que aquí el clima en espero que le empiece a soltar cera de la buena aunque creo que no tiene tiro aún no le tiramos con las secundarias tenemos acertando ninguna y le tira con ap también no sé quién será el momento creo que algo que no le hemos tratado nada nadie así que eso puede ser un problema nada no le hemos dado ni un solo golpe al cosa con todas las secundarias ni nada al clima en creo que no podía llegar y aquí tenemos un hock ojito de hock nos acaba de tirar aunque con explosiva menos mal que no era que no era ap nos incendia ampliamente y veis aquí una cosa yo siempre os digo que nunca apague estos incendios si tenéis solo uno y es cierto sin embargo hay veces que como por ejemplo ahora que interesa porque porque en principio ahora vamos a estar cubiertos no vamos a estar sufriendo de más spam de incendio y a veces no te interesa que te detecten porque cuando estáis en llamas vuestro alcance de detección aumenta porque estáis ardiendo ha aumentado un par de kilómetros así que ya digo puede ser que no sea una buena decisión ahora lo que he hecho pero hay veces que vale la pena por esto por el tema de que no te ven y tiramos ahora al hock para devolverle el golpe de antes bueno 9400 bastante bien aunque ha habido dos overpens pero lo que os digo hay veces que sí que usar la r para un para un solo momento va bien por esas circunstancias para evitar que te que te vean vuelve está aquí el cosa está hecho que el clima puede tirarle bien esto va a ser de mucha ayuda el crucero estadounidense fijaos ya lo que le ha sacado en una primera salva nos intentaremos ayudar con secundarias la primera secundaria rompemos el motor está muy quieto aquí el clima es el que tiene que rebajarlo imagino que ha usado el radar no no debe tener pero bueno hay que sacar ese cosa porque si no sabéis qué pasa que vamos a estar condicionados en todo lo que es la base de por la pintura a un arizona también hay un canarias por ahí abajo el propio cachalot puede estar condicionado por el cosa para que no vaya por él así como ya sabéis siempre ir a por los dedes ahí lo tenemos obviamente está yendo hacia el cachalot aunque yo entiendo que siendo muy suicida porque con un clima en delante y de hacia el submarino ahora mismo es muy suicida el clima en poder reventarle pero muchísimo parezcamos nosotros más secundarias y tal pero definitivamente va por él pero bueno gracias a la a la explosiva del clima y después con nuestro papel hemos conseguido sacar hemos conseguido de momento salvar al submarino falta ver que pueda resistir el ataque de la arizona a ver parece que lo aguanta sí y aquí hemos recibido también 12.000 por parte creo que es del hawk o podría ser si del hawk seguro porque el nice and no tiene que no tiene que dar o el west virginia no west virginia no llega ese ha sido el hawk y aquí está uy aquí está ganarias el cañas aquí se ha metido en el barrio equivocado 7.000 en la primera sigue este que nos mete un poquito 4.000 pero vaya a esta distancia con las secundarias del del atlántico aunque pringamos un poco de vida fijaros que una secundaria le ha hecho casi 4.000 o sea 3.800 con una secundaria prácticamente lo mismo que nos ha hecho él con una principal a ver ahora fijaros en los golpes de las secundarias que son tremendas segunda muerte ya el canarias pobrecillo que también se ha ido no sé si para intentar sacar al cleveland o para intentar también meterse con el cachalot pero bueno hemos conseguido limpiar un poco esta zona sabemos que por arriba hay un arizona y otro submarino está ya más a la derecha donde está el c23 así que vamos a intentar hacer el cap de esta base porque ellos tienen dos y nos interesa igualar los puntos que ya sabéis es algo que nunca hay que olvidar que son las bases porque a pesar de que en muertes vayamos mejor porque hemos matado a dos y ellos solo a uno ellos tienen dos bases y nosotros solo una así que siempre hay que intentar equilibrarlo para que no se nos vaya la pinza y sí muchas muertes pero si ellos van teniendo las bases al final llega un momento que te pueden ganar por puntos a ver se ha activado la habilidad alguien está por aquí podría ser el submarino porque Virginia no creo que sea tiene que ser el submarino porque el arizona está muy por ahí sí sí el único que puede pintar es el submarino ahí está el West Virginia que este tiene un calibre muy grande me preocupa un poquito tendría que salirme la captura sí sí ese submarino es segurísimo puesto el Nathan tenemos salir controlando al Virginia acaba de disparar el Virginia acaba de disparar y está aliado un poco más ya lo veis pues Virginia creo que tiene un no sé si llega al 400 mira ahí estaba el submarino ya se lo hacía es que era el único que podía que podía pintarnos era él tiraremos quizá otra a su vez está como muy quieto tenemos esta segunda enganchamos con secundarias está como muy quieto no sé qué le ha pasado alguien le ha pegado muy fuerte eso es el Cleveland y también nos vamos con con secundarias aunque le hemos enganchado otra otra carga creo o no sí con secundarias pero bueno tres muertes ya not bad hemos limpiado completamente este flanco de este flanco de D porque ahora básicamente queda el arizona por ahí en la otra posición queda en D9 el canarias puede ir huyendo y aparte si va el Z y todo el arizona no nos preocupa ahora el Z puede encargarse lo que nos interesa ahora es el West Virginia porque pega mucho y está haciendo un push en lo que sería C el Chungkon no podrá aguantar a un West Virginia o sea si le engancha a West Virginia lo va a mandar a Marte así lo que tenemos que hacer es ir a por él directamente pero tomate en cuenta lo que estamos haciendo a nivel de juego por donde nos estamos moviendo siempre intentando usar las coberturas que tiene este mapa para acercarnos lo máximo posible sin ser vistos y hay que tocar con secundarias y lo más cerca que podamos fijaros que no estamos haciendo un push al más estilo alemán de ir venga a muerte y tal no estamos usando las coberturas porque pusear así al loco no tenía sentido en ese momento ahora aquí West Virginia te las vas a comer todas ahí es totalmente de costado Ciudadela 17.000 y el chunjón ahora con incendio lo sacamos perfecto despejado D despejado C tenemos tres bases ellos solo una ahora tenemos el control de la partida ahora mismo tenemos el control de la partida es lo que nos interesa porque así cuando tenemos el control de bases y vamos prácticamente igual en muertes es cuando te puedes pedir el lujo de hacer según qué tipos de decisiones o al menos el enemigo psicológicamente ya ve que está en desventaja lo mismo que nos puede pasar nosotros si estamos en esa misma situación creemos que que ostras que tenemos pocas bases que nos han matado a varios en un momento etcétera eso afecta afecta porque desde la moral hasta incluso el mismo punto de vista de las decisiones es decir pues hay que empujar hay que tomar decisiones precipitadas porque hay que recuperar bases pones la presión básicamente sobre el otro equipo el otro equipo que es lo que interesa a veces poner la presión pero con la presión se cometen errores les obligas a hacer según qué tipo de decisiones tenemos un Baltimore es un radar es una amenaza para el chuncón así que como seguimos en oculto haremos lo mismo mantenemos siempre esta parte de aquí de la isla para que no nos vea el Hawk por ejemplo y ahora que está el Baltimore pues a secundarias y directamente con toda la batería principal a una distancia peligrosa para él porque aparte el Baltimore no está aprobado está aprobado no le podemos hacer nada pero si está de lado pues nada cierra tela y para casa ¿por qué? porque el Baltimore tiene un morro de 25 de 27 milímetros creo y entonces un 380 no le hace nada tiene que ser un 406 con lo cual si el Baltimore se ponía de frente lo máximo que puede hacer era con secundarias pero con el 380 no por eso había que aprovechar cuando aún estaba maniobrando ahí está el Hawk que sigue huyendo ¿veis? tanto el Hawk como el Nationout están ya fuera de partida porque están huyendo así que ahora tampoco vale la pena perseguirlos ¿por qué? porque el Hawk tiene una incendiaria muy buena que lo que hará será incendiarme así que no vale la pena con el Nationout podríamos meternos primero porque es un tier inferior y segunda porque su 380 tampoco es ninguna amenaza pero ojo que aparece el portaaviones el Arroyal así que iremos a por él más que nada porque como todo portaaviones es una amenaza por el simple hecho de que puede atacarte a distancia puede incendiarte etcétera aquí pues podemos tirar alguna salva pero ya os digo esos dos están fuera de partida completamente les podemos dejar a merced del submarino y el Cachalot porque no nos interesa perseguirlos para qué vamos a perseguirlos están huyendo y uno tiene mejor explosiva que nos puede ir incendiando no vale la pena sinceramente no vale la pena sin embargo ir hacia abajo ayudar al submarino e importante fijaros en el minimapa tenemos prácticamente en un mismo pixel o en el mismo cuadrante de G6 G7 tenemos el Canarias el Mackersen y el Ismail es decir si vamos hacia arriba no vamos a tener ningún tipo de apoyo ninguno y un barco que empuja como puede ser en el caso del Atlántico los barcos de secundarios que son empujadores no podemos ir sin apoyo Pam ciudadela a la Royal Confederado pues lo que decimos siempre mediante el apoyo ahora sí que el Canarias parece que viene hacia nosotros pero el único apoyo que habríamos tenido si fuéramos hacia arriba sería el Chunkon y no mucho porque el Chunkon es estar a distancia disparando necesitaríamos por ejemplo el Ismail y el Mackersen que empujaran con nosotros así que siempre con los barcos de empuje nunca lo hagáis solos a no ser que veáis un uno contra uno clarísimo que podéis ganar pero uno contra uno en plan que no me del portaaviones ni nadie por el estilo entonces sí que podéis ir solos si no no vale la pena porque es un suicidio porque vais a ser el único blanco y os van a pegar todos los barcos posibles que os vean solos que es lo que hacemos siempre barco solo a él ¿por qué? porque si le pega solo a un tío le rebaja rápido así que vamos a intentar sacar al portaaviones aunque yo creo que el submarino lo puede sacar aunque ahora mismo no le ve está atacando el porta de forma automática con los escuadrones a ver si le da creo que está a máxima profundidad no está 30 30 metros si me vale le ha golpeado con las cargas tiene que estar cerca por eso estoy detectado pero no creo que sea por el portaaviones ahí está oh el submarino aquí mierda bueno llegamos al portaaviones lo sacamos kraken y aquí el problema va a ser el submarino lo tenemos aquí al lado esquivaremos los torpedos y ahora pido ayuda rápidamente a alguien que me ayude porque básicamente lo tengo delante aunque no me di cuenta en ese momento que por puntos ya estamos a punto de ganar así que nada chicos espero que os haya gustado esta partida inaugural 2003 con Atlántico y nos iremos viendo estos próximos días con otras partidas últimas de 2022 ¿vale? recordad que hoy tenemos directo en Twitch y nada gente un abrazo y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!